Salgamos de una vez del obvio y del evidente y del que generó controversia y polémica con usted ayer y fue la tomada de whisky en medio de la plenaria de la discusión en el Congreso de la República. Y yo le pregunto qué fue lo que le pasó, si usted ya se había comprometido más que con la gente, con usted personalmente a no volver a tomar trago. Bueno, a ver, más allá de eso, el hecho que sucede el día de ayer, pues dígame qué más que yo que me siento como un estúpido, el haberlo hecho. O sea, primero porque, ¿cómo me descuido para que eso salga en el video? Y segundo que no era el momento para estar haciendo, porque como usted lo dice, estábamos debatiendo un proyecto que salió aprobada en la comisión, que es histórico y que es un mito y que tiene que ver con el tema de la hoja de coca. Si usted cree más tarde hablamos de eso. Entonces sí, yo me considero como un tonto, como un estúpido por haber hecho eso, que lo debería haber hecho, no creo que te pueda decir mucho. Lo que de pronto podría agregarte es que estábamos aquí en una reunión donde una de mis asesores estaba aquí, porque ahora no estoy en la casa, y ayer no salí, y estábamos aquí, yo ya cumplí año, entonces me parecía muy malo que además de que ella no pudiera celebrar su cumpleaños, etc., que estuviera aquí en la casa trabajando, entonces le dije, bueno, cuidamos algo de comer, y eso fue lo que pasó. Pero, senador Benedetti, yo se lo pregunto, y yo se lo pregunto, y más que el error que haya sido que usted dejó ver en pantalla que se estaba tomando un whisky y se le olvidó y no cayó en cuenta, etc., etc., pero se lo pregunto más como el error para usted como persona, porque usted a través de las redes sociales, usted se ha socializado con sus seguidores, con sus votantes, que al igual que muchos colombianos, pues tenía un problema con el alcohol, y que tomó la decisión de dejar de tomar trago, y entonces eso que usted había socializado durante tanto tiempo con sus seguidores, le pregunto, ¿qué le pasó ayer personalmente para volver a tomar, si usted ya había dicho que no tomaba más? Ok, yo le puedo contar que yo duré una vez, una época, 14 años sin tomar trago, debido a que yo probaba bastante licor, y para esa época el problema, un día 24, yo no sé cuánto años tendría, 25, algo así, para esa época mi problema era que yo llegaba a la fiesta, si terminaba peleando con la gente, después volví otra vez a beber, y esta vez el problema era que duraba 4, 5 horas, 6 horas, en reuniones tomadas, etc., ahí sí nunca más me volví a meter con nadie, ni tuve problema con eso. El año pasado, con mi esposa, llegamos a la conclusión de que no iba a tomar, y finalmente, menos mal, fue antes de la cuarentena dura, pero estricta, que empezó a finales de marzo, y ya yo había tomado esa decisión, lo cual me salió muy bien, porque si hubiera estado en cuarentena y tomando, pues habría sido bastante. Entonces, así duré yo como unos 11 meses, y en estos días he estado siempre sin tomar, quiero decir yo, sin emborracharme, sin nada de esas cosas, sino que me tomo uno, dos, tres, y ya. Eso es lo que ha venido pasando hace como dos meses. Senador, pero me llama la atención que en su primera intervención dice que le parece muy mal que haya salido en el video, como si lo que lamentara es que haya salido en el video. Lo grave no es que haya salido en el video, lo grave es que lo hizo, uno, en una sesión del Senado, y dos, pues que se rompió esa promesa con usted mismo. Lo grave no es el video, ¿no le parece? Pero la promesa no la rompí ayer, primero que todo. Segundo, yo no he dicho que sea malo porque lo vieron en el video. De hecho, si tú has visto, yo ni siquiera he respondido a todo lo que me han dicho entre ayer y hoy. Senador, fue lo primero que dijo hoy. Fue lo primero que dijo hoy en esta entrevista, que le parecía grave que me la salió en el video. No, pero a ver, yo no estoy negando eso. Cualquier otra persona puede ser legal y decir que yo estaba tomando whisky o algo por el estilo. Lo que yo te digo es que, ante mí mismo, por eso es porque te decía, ante mí mismo, pero como un tonto, como un estúpido, de haber estado en ese momento celebrando y tal. Porque, a ver, ¿qué es lo que yo, desde mi punto de vista, qué es lo que yo le veo grave a que alguien esté tomando en el Congreso? Que está en la ley quinta, además. Y, pero dice que usted no puede estar en el estado de embriaguez. Y ahí es claro que no estaba en el estado de embriaguez porque después sigo con el proyecto que se aprobó como a las cuatro o cinco de la tarde. Después estuve en la plenaria y fue el último también en la plenaria. Fue el tema de Carrasquilla y la reforma tributaria. Pero, senador, lo que quiero significar es que yo llego hasta ahí, pero no he terminado. O sea, ¿qué hubiera sido lo que yo podría decir? ¿Qué hubiera sido lo grave? De que alguien, no lo hubo por mí, sino para cualquier senador o congresista, de que alguien tome trago, se ponga a pelear, se eche un discurso por la boca o por la lengua enredada, o que se eche un discurso loco, etc. Aquí fue el que estaba preguntando para el 20 de cumpleaños. Pero, senador, es que a propósito de la ley quinta del reglamento interno del Congreso, a eso me refiero. No prohíben, no el estado de que la persona esté en licoramiento o esté borracha, sino el consumo de licor. Lo que está prohibido no es el consumo de licor en las sesiones. Es decir, aunque usted esté en su casa en este momento, igualmente estaba sesionando en el Congreso de la República. ¿Lo que está prohibido por la ley quinta es el consumo? Usted se equivoca en la precisión que hace sobre el tema a lo que se acaba de describir. Lo que dice la ley quinta es que no puede ser dentro del recinto. Ya sé que tú, para dónde vas, ya te contesto eso. Pero, además, habla de este estado de embriaguez. No es que tú no te puedas tomar. O sea, si te vas tomando, no sé, en un cosillo allá, un trago, nadie te va a hacer nada. Es en el estado de embriaguez. ¿Quién decide si estás en el estado de embriaguez o no? Pero, perdón, senador, ¿se puede tomar en las plenarias del Congreso? ¿Pero déjame terminar? Bueno, pues déjame terminar, no se puede. Entonces, lo que te estoy diciendo es que, a partir de ahí, si la mesa directiva te ve en el estado de embriaguez, vas a la comisión de detención, para que lo tengamos claro. Entonces, tú dirás, mira, es que yo te diré, no, en el recinto no se puede. Y tú dirás, ah, pero eso estaba en una sesión. Pero tú tienes que estar de acuerdo conmigo que la actualidad ha cambiado absolutamente. Así como yo puedo estar en calzoncillos, en el recinto, en una sesión plenaria, tampoco podría estar en calzoncillos en el recinto de la plenaria. Ese es un ejemplo paralelo perfecto. De que si yo estoy en calzoncillos, obviamente no puedo estar en calzoncillos en la plenaria. Y eso es lo que está pasando. Y creo que, legítimamente, si hay un vacío en el trabajo en casa, que está, pues digamos, empleando muchísimas personas en el país y en el mundo entero, y que, pues, es una invitación a regularlo. Y también, pues, creo que es irrelevante lo que usted haga con su vida privada y cómo la esté llevando a cabo. Sin embargo, a mí sí me da mucho pesar lo que pasó ayer, porque usted estaba celebrando un proyecto, pues, de verdad, muy importante para el país, que es la regularización, la producción y la comercialización de la hoja de coca. Y el mensaje que usted manda en el momento que usted está dando esto, justamente ayer, que es un hito que se haya, pues, por lo menos en la Comisión Primera aprobado, pues, que usted salga con un trago en la mano, pues, manda un mensaje justamente a los retractores de esta clase de proyectos, de que, claro, esto va a traer más vicio y esto va a traer, y esto está impulsado por personas que no respetan la integridad de los seres humanos, etcétera, etcétera. ¿A usted no le parece que es más reprochable aún que esto haya ocurrido ayer en el marco de este proyecto tan importante? No, porque estás equivocada y tú lo conoces en el proyecto, porque el proyecto no tiene nada que ver con cocaína. Esto tiene que ver con la hoja de coca, de cómo el Estado va a tener el monopolio de la hoja de coca. ¿Para qué? Porque las personas que siembran la hoja de coca, por decirte algo, no lo hacen por el producto que la gente siempre repite. No, es que no tienen más que sembrar. No, lo hacen es porque a la mañana... No, senador, yo entiendo la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. No entiendo, porque... No entiendo, porque... Digamos, no entiendo la ciencia del proyecto, pero hay tanta gente... Claro, pero usted sabe cuánta gente en el país no entiende eso. ¿Cuánta gente en el país dice hoja de coca, igual la cocaína, igual la vicio, igual el alcoholismo, igual la gente tomando trago en el Congreso? Eso es el mensaje que yo creo que es peligroso, porque... Yo no te digo que el mensaje no haya salido bien, pero no bajo los preceptos que tú estás diciendo. Porque si alguien piensa una estupidez, por lo menos entre tú y yo, no la pensé en lo que por eso fue, porque yo no tengo cómo responder con las estupideces de las personas que lo hagan. Con o si trago. Con o si trago. Porque en la plenaria, en la comisión, las cosas que me dieron más absurdas sobre el tema yo nunca la había escuchado en mi vida. Y me lo dieron como cuatro senadores. Con o si licor, la gente va a tener esa estupidez. Y lo otro, yo no estaba celebrando la aprobación del proyecto, porque lo dije, se aprobó como las cuatro y cinco. Y si tú te ves los poquitos aparte, yo fui el que me echara al hombro el proyecto, yo fui el que buscó los acuerdos para que saliera aprobado, porque se aprobó con doce, y lo mínimo para aprobar eran doce, porque nosotros somos veintidós, tenía que tener uno más. Los otros, los de derecha, los partidos separados, y los unistas se me salieron. Y me quedé con doce, y votó gente que ni siquiera, y ese fui yo de estar haciendo eso. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Pero estoy de acuerdo que esto le hace daño al proyecto, yo te digo que no. Pero, te repito, con o sin licor van a decir lo mismo al proyecto. Claro, pero de pronto, si a cambio de whisky, si ha sido una cervecita, una copita de vino, ¿usted cree que le hubiera ido mejor, senador? No, no creo, no creo, no creo. De hecho, si hubiera estado tomando agua panela, hubiera ido a tener whisky. Pero senador, entonces, ya para salirnos de este tema del trago, y meternos ya en el tema de la política, directamente, que usted maneja también, se dijo que le iban a usted a investigar, por estar tomando ese whisky, en medio de la sesión virtual. Con esa investigación, no va a pasar absolutamente nada, porque lo que usted nos explica, es que tienen que corroborar, que usted estaba borracho, y pues ya para corroborar, que usted estaba borracho, está muy difícil. No, 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 claro que se puede saber, porque yo intervino durante tres horas, hasta las cinco de la tarde, fui el dueño del proyecto, intervino constantemente, y que ayer en plenaria, fue el último que hablé. Cualquier persona que esté, ¿qué? O sea, ¿cuál es el problema de estar borracho? Primero, que las personas alcohólicas, somos enfermas, ¿ok? Y no es que alguien pueda modular, o no, eso. Si lo puedes hacer, no tienes ningún problema. Para mí tomar esta, para mí cuando alguien toma, para mí cuando alguien está borracho, es porque esa persona, perdió la capacidad, de, de asumir, o saber sus consecuencias. Por lo tanto, ningún borracho, borracho, dice, ay, mire, yo voy a hablar así, me voy a esconder aquí, no pasa nada. Entonces, no estarías borracho, sino que tú no asumes las consecuencias. Por eso, tú ves que las personas, hablan del sujeto, delante del sujeto, y le dicen una cantidad de cosas, porque no está asumiendo las consecuencias. Entonces, más bien, el periodista que, 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 que puso en investigar, que deberían votar, porque es un ignorante completo. Y se lo digo, ¿por qué? Todo digo de ética, artículo 9, asistir a las instituciones del Congreso, en estado de embriaguez, o bajo efectos de sustancias psicoactivas. Y a mí nadie me va a investigar. A mí lo que hacen, es que hagan una valoración, en la mesa directiva, y a su vez, me mandan en comisión de ética, para que yo exponga, los términos, y qué van a hacer ellos. Y la sanción, tengo entendido que es una, te pueden, de, en privado. Entonces, eso tiene nada que hacer con ninguna investigación, porque ahí, ahí está el hecho, y tengo que asumir el hecho. No tiene que investigar si estaba tomando, o no estaba tomando, etcétera, etcétera. Pero, pero para ya terminar este tema, senador Benevetti, usted lo ha dicho, y por eso es que yo le hacía la primera pregunta, con un poco, pues, de tristeza, por el hecho de que usted lo ha compartido en redes sociales, es que si usted no lo hubiera compartido, yo no le estaría preguntando sobre esto. Y es que usted dice, nosotros los alcohólicos somos enfermos, y es verdad, los alcohólicos son enfermos, y por eso, como usted había venido compartiendo su tratamiento, o lo que fuera, que había tomado la decisión de no tomar más, que usted dice, hace dos meses empecé a tomar otra vez, empezó a tomar hace dos meses otra vez, por el tema de la pandemia, es que seguramente esto lo está pasando a muchos colombianos. No, es al revés, es al revés, es al revés, yo, cuando yo te digo a ti que empecé a ver otra vez, es que me he tomado unos tragos sociales, estando con mi familia, etcétera, etcétera, yo no soy persona que va a bares, no acostumbre a restaurantes, no me gusta ir a fiestas, entonces, esa es mi personalidad, pero no ahora, sino siempre. Entonces, yo lo que hice ese día que estaba brindando aquí, y me tomé la licencia de hacerlo, yo te dije a ti que yo lo hice, fue porque hablamos con mi esposa, de que pronto estaba en mucha fiesta, y todo lo hicimos, pero yo en ese momento ni me estoy sometiendo a un tratamiento, ni me estoy sometiendo a algún tipo de método, etcétera, etcétera, ok, porque yo te dije que la primera vez por qué fue que lo tuve que dejar de hacer, y hubo 14 años, y de ahí para acá he estado eso, de hecho, con la vida pública que yo tengo, con los enemigos que yo tengo, si hubiera hecho una pendejada, con tragos, etcétera, ya lo hubieran sacado, y no ha pasado nada de eso, tú no encuentras un beneficio, hay un discurso con la lengua enredada, o borracho tirado por ahí en la calle, sentado en un gordillo, o no sé, tomando, muchas, esa no es eso, o sea, lo que pasó ayer fue que me estaba tomando un whisky, que le estaba brindando, una persona que estaba muy bien cerrado, por la parte de él, y que le estamos cerrando un cumpleaños, hasta ahí eso es todo, tú no me puedes juzgar más por eso, o de ahí empezar a hacer una cantidad de descubraciones que no tienen nada que ver.